Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más, tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva en su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás, yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. La 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 Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan deshichada, quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Él me mintió En todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias que me estremecían Señor, tú que estás en los cielos Que eres tan bueno Que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel Me sintió Él me mintió 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién pensará al regresar? ¿Quién será el leño en mi hogar? ¿Quién va a esperar piel a piel? Junto conmigo los hijos y el fin ¿Quién será el cómplice fiel en la aventura de amar? ¿Quién me dirá creo en ti y de mi mano andará por ahí? ¿Quién me hará reír? ¿Quién me hará sufrir cada vez que tarden venir? ¿Quién me amará? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién me querrá tal cual soy? Justo por ser como soy Torca, rebelde y vital Un poco loca, llorona y sensual ¿Quién me dará de deber? ¿Cuándo me angustie la sed? ¿Quién cerrará de una vez? Todas las puertas al miedo a creer ¿Quién me hará unido a mi ser? ¿Quién va a quererme querer? ¿Quién se pondrá en el local La rosa roja que es esta mujer? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién se pondrá en el local ¿Quién se pondrá en el local ¿Quién se pondrá en el local Pronto a voltejará, pronto a keerará, pronto a llegará, pronto a llegará. Pronto a voltejará. Cuando llegara 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 ¡Suscríbete al canal! No sé por qué estoy sola, 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 aquí sin ti. Es otoño, es de noche y tengo frío, mi piano y yo siempre solos. ¡Suscríbete al canal! Mi buen corazón, yo quiero saber por qué te vuelves a enamorar si siempre te han hecho mal. Mi buen corazón, tú eres mi perdición. Me arrastras siempre al dolor, me matas en cada gol. Siempre que palpitas yo comienzo a temblar. Sé que voy a llorar y tengo miedo. Dime corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entregas? Penas, siempre penas. Encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela. Creo, corazón, es mejor para los dos que ya no quieran. Mi buen corazón, ayúdame por favor. No me hagas decir que sí, si quiero decir que no. Siempre que palpitas yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo. Dime corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entregas? Penas, penas, siempre penas, siempre penas. Encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela. Creo, corazón, que es mejor para los dos que ya no quieras. Encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela. Encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela. Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto. De nosotros dos, quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo, de aquí hasta el final. Tú serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz. Yo seré para ti, me voy a encargar de hacerte aún más feliz. Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato que quiero cumplir. Tú serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz. Yo seré para ti, me voy a encargar de hacerte aún más feliz. Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto, de nosotros dos. Quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo, de aquí hasta el final. Vamos, hagamos un trato, vamos, hagamos un trato, un dulce contrato, que quiero cumplir. Quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo, de aquí hasta el final. Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato, un dulce contrato, un dulce contrato, que quiero cumplir. Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato, un dulce contrato, un dulce contrato, que quiero cumplir. No quiero flores cuando muera, las quiero ahora en mi jardín. No quiero amores con cualquiera, cualquiera no me hace feliz. Como el girasol busco mi lugar donde brilla el sol, tengo el corazón a disposición para un gran amor. Siempre digo sí, la palabra no, nunca me gustó. Como el ave soy, canto mi canción sin una razón. No quiero herencias venideras. Ni un gran futuro por vivir, quiero gozar la primavera, que no se queda mucho aquí vivir. Como el girasol busco mi lugar donde brilla el sol, tengo el corazón a disposición para un gran amor. Siempre digo sí, la palabra no, nunca me gustó. Como el ave soy, canto mi canción sin una razón. No quiero ver que hay, canto mi canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!